Hola amigas y amigos, soy Jenny Flores y en esta ocasión estoy contigo para mostrarte cómo preparar un rico y delicioso atole de champurrado con leche. Ideal el día de hoy para acompañar tu rosca de reyes o simplemente con pan dulce. También lo puedes preparar como un rico antojo en esta temporada invernal. Espero que te quedes conmigo y vayamos juntos a ver la lista de ingredientes y su preparación. Acompáñame. Los ingredientes para esta receta serán un litro de agua, dos latas de leche evaporada, 200 gramos de masa de maíz ya amasada y estaremos licuando con una taza más de agua. Un piloncillo de cono, una raja de canela y dos tabletas de chocolate semi amargo para mesa. Y por último para dar balance a nuestra atole estaremos utilizando una pizca de sal. En un recipiente u olla pequeña estaremos colocando el agua para calentarla y una vez ocurrido esto agregaremos el piloncillo así como también la raja de canela. Taparemos y dejaremos que el piloncillo se desintegre en el agua. Mientras el piloncillo se desintegra en el agua estaremos licuando la masa. Para ello colocaremos en la licuadora y añadiremos el agua. Licuaremos y reservaremos. Una vez que el agua ya ha hervido, el piloncillo también ya se ha desintegrado y la raja de canela ha soltado su aroma, estaremos agregando la leche. Revolveremos para que la leche se integre perfectamente en el piloncillo y la canela. Taparemos pero no dejaremos a que hierva, solamente a que suelte el primer hervor. Han pasado 7 minutos y ya ha soltado el hervor, entonces será momento de añadir el chocolate. Para ello lo he troceado, para que de esa manera se facilite más y se desintegre más pronto. En este momento también le estaremos retirando la raja de canela y estaremos removiendo sin dejar de revolver. Una vez que el chocolate se ha desintegrado y como podemos ver también ya ha empezado a hervir, en este momento le estaremos añadiendo la masa ya licuada. Para ello la estaremos pasando por un colador para evitar que se nos vayan grumos. Quiero mencionar que la proporción de estas cantidades que he estado realizando en esta receta, te darán aproximadamente 2 litros y medio de delicioso champurrado. Revolveremos y a partir de este momento ya no dejaremos de remover hasta que hierva, para evitar que se hagan grumos o se nos pegue en el fondo de la cacerola. Todo este proceso será llevado a cabo a fuego bajo. Como pueden apreciar, las partículas del chocolate se están extendiendo hacia la orilla. Esto significa que nuestro atole ha empezado a hervir y básicamente también en este momento el atole empezará a espesar, que esto es la función de la masa. A partir de aquí añadiremos la pizca de sal y dejaremos que siga hirviendo por aproximadamente de 3 a 5 minutos antes de apagar el fuego. Seguiremos revolviendo. Muy bien amigas y amigos, así se puede apreciar ya como ha roto el hervor. Entonces es momento de bajar del fuego, servir y disfrutar. Buen provecho. Muy bien amigas y amigos, les muestro como ha quedado este rico y delicioso atole de champurrado con leche. Su consistencia es suave, cremosa y espesa tal y como debe de ser. Espero que este video haya sido de tu agrado. Si es así, te invito a que te suscribas a mi canal, comentes, des like y comparte con tus amigos para más y nuevos videos. Soy Jenny Flores y estoy contigo. Hasta la próxima. Bye. Bye.